vamos a hacer el siguiente vídeo para ustedes eso va a ser un ejemplo de compilar con varios archivos realmente lo que voy a hacer es hacer una copia aquí es y voy a llamar eso point 2d porque es un clásico de puntos de ya está voy a empezar a editar eso yo lo voy a puedo borrar el ejecutable voy a renombrar esto pues lo voy a poner esto que se llama point 2d.cpp y vamos a empezar a editar esto entonces lo voy a abrir con con Adam ok entonces aquí vamos a pues empezar a desarrollar esto entonces lo que quiero hacer es voy a abrir desde esa misma carpeta el makefile vamos a tener que compilarlo cambiarlo perdón entonces el archivo se llama point 2d no si point 2d y vamos a desarrollar nosotros fuentes entonces vamos a hacer un point cpp y que más tenemos que cambiar podemos cambiar que el main se llama point 2d y básicamente eso debe ser todo ok ya vamos a guardar eso y podemos ver aquí si intento hacer un make se va a quejar que no existe una manera de crear point punto y eso es porque no existe aún el archivo de class point entonces lo que voy a hacer es que voy a desarrollar class point ahí podemos hacer todo en un punto cpp yo lo voy a guardar de una vez pero quiero empezar a enseñarles cómo desarrollar código en un punto a usando punto h junto con un punto cpp entonces todo lo que todo lo que es definición de class debe estar al dentro del punto h entonces eso lo voy a guardar ahorita como point punto h ok el point punto cpp su trabajo es hacer un include del punto h puedes dar cuenta que estamos usando comillas aquí en lugar de los brackets y esa la idea es que es un archivo de header que es definición de nuestro class. Toda la definición va a .h y todo lo que es implementación va al .cpb. Ahorita vamos a regresar al .point.cpp También en .point 2D vamos a usar .point.h aquí porque lo que vamos a querer hacer es algo como, voy a definir un .point asterisco f es un new .point lo vamos a llamar p1 lo voy a guardar ya guardé todo hacemos un make y ahora está cajando, podemos ver que se me olvidó que en una definición de un class, en c++, tiene que terminar con un .coma lo guardamos, hacemos make y ya está feliz muy bien ok vamos a seguirlo con un desarrollo de nuestro programa con .point entonces vamos a empezar a definir realmente lo que es un class no un class, nuestra class sus data brutos porque son es un .point son privadas siempre debemos poner nuestros data brutos privados vamos a definir que tiene un doble que es el x y un doble que es y y para la parte y para la parte público de class vamos a hacer un constructor default entonces es default no tiene parámetros va a tener otro constructor que recibe dos valores double que representa el x y y nota que no tenemos que definir el nombre de los parametros porque solamente es la definición estamos en el punto h y pues vamos a hacer un método que es distancia al origen no necesita parámetros porque pues es un método basado en los valores de point otro que es distancia de otro point ok y también vamos a hacer uno queremos imprimir los points entonces vamos a no imprimir desde class pero quiero el valor del point como un string para que podamos decir oye point como te ves como paréntesis 0, 0 o 2, 3 o lo que es su valor lo va de regreso como string para que cualquier sistema pueda imprimirlo o escribir el archivo lo que quiere hacer con eso entonces yo creo que es todo lo que necesitamos de class point fíjate que eso solamente es el parte de definición tenemos que implementarlo entonces aquí en el punto cpp es donde implementamos todo eso entonces voy a darle un poco de espacio a cada uno nota que estamos definiendo para class point ups tengo un extra L ahí el método error constructor y el otro constructor y ese método y ese método y ese método pero ahora tenemos que poner el código entonces vamos a definir el código el constructor de foto lo que va a hacer es va a asignar a mi x 0.0 y a mi y 0.0 en el que tiene parámetros fíjate que tenemos que dar nombres a los parámetros podemos poner lo que queremos podemos poner x mayúscula para evitar conflictos pero la verdad no es necesario ahorita hablamos de eso en otro tiempo pero mi x es el x pues de una vez lo puedo decir es el y ahora si cambiamos eso a x y y no hay conflicto y les digo por qué porque cuando estoy en ese punto en el alcance de ese método si digo solamente x ¿cuál x? es el x más cerca el x que es el parámetro pero aquí estoy especificando el x de yo de this de ese objeto está asignado al x que me pasa este como parámetro todo funciona ok entonces voy solamente para implementarlo y es incorrecto voy a regresar 0.0 mejor algo único como 97.0 42 la respuesta siempre es 42 voy a hacer copia de eso voy a implementarlo en distancia y por ahorita lo que vamos a poner aquí es 42.0 ok para que compila ahora vamos a intentar compilar déjame crecer el tamaño de font aquí listo entonces si pongo make clean va a limpiar todos los objetos y make y está quejando está diciendo en point.h string does not name a type did you mean standard in hmm que es el problema aquí es que string es un librería tenemos que incluir string oops es un librería y realmente lo que debemos hacer es string está definido en standard entonces yo sé eso lo voy a poner antes de compilarlo intentamos compilar otra vez y si compiló entonces que tenemos ahora tenemos un class definición definición de class recuerda que tiene un punto como al final está en un archivo con el mismo nombre de class point.h el punto cpp debe incluir el punto h para saber cuál es la definición de class y implementa cada método y constructor en el programa principal podemos incluir el class y usarlo ok y lo que está haciendo nuestro make file ahora tenemos definido dos fuentes está compilando todos los fuentes para hacer el programa entonces puede ser otra vez make clean para limpiar todo vamos a ver que ya no existen mis objetos ni mi ejecutable ni nada y make compiló el programa principal compiló lo que es el class point y ligó realmente es un link de crear el ejecutable 2D usando los dos objetos y ya podemos ver que existe vamos a correrlo y si corre con hello world ok vamos a terminar ese proyecto entonces tenemos el point ok vamos a hacer algo aquí extra entonces vamos a marcar eso como constructors algo que no hemos hecho y si lo vamos a necesitar es unos getter setters section lo voy a marcar ahorita pero no tenemos and other methods ok lo vamos a necesitar en un momento ahorita les enseño por qué pero aquí vamos el código de C está bien de CPP vamos a tener que implementar eso la aplicación pues si ahorita por ahorita está bien pero vamos a necesitar agregar ahí pero lo que vamos a hacer es terminar esto ok entonces lo que hacemos es distancia de orden la distancia entre dos puntos es es el suma de los cuadrados del delta x y delta y y tomamos el raíz cuadrado entonces si vemos aquí tengo creo que tengo abierto vamos a hacer el valor de vamos a hacer el cálculo distancia es y regresamos distancia y distancia es un double es el valor de entre x y el otro punto pero el otro punto es de origen entonces x es distx y lo queremos cuadrado entonces una opción que tenemos es la función de pow te la muestro aquí tenemos puedes buscar en muchos lugares pero pow es esta definición que toman unos dos doubles y la idea es que si queremos algo 6.1 al 4.8 es así lo llamamos pero lo que vamos a hacer nosotros entonces es vamos a necesitar incluir math creo que de hecho ya lo vimos aquí ellos están incluyendo math pero están usando el estilo viejo de include entonces yo quiero enseñar que vamos a usar include cmath en lugar de math.h y vamos a hacer this al pues 2 o 2.0 más el pow de this al y 2.0 y lo que queremos con esto con todo eso es queremos hacer el square root entonces square también tengo aquí disponible esos en geeks geeks es lo de raíz cuadrado o square root no lo tenía abierto pero bueno eso quiero mostrar un ratito entonces ahí está entonces punto coma y eso debe funcionar hicimos un cambio entonces vamos a checar si está compilando entonces se ve bien vamos a implementar el otro y el otro es casi igual la diferencia es tenemos que poner aquí la diferencia entre el x y el x del punto p entonces a lo mejor podemos hacer esto pero el problema es que x no es visible porque x no es nuestro x estamos hablando de x de otro punto no el mismo entonces por eso vamos a necesitar un accessor entonces vamos a llegar aquí y vamos a definir que necesitamos un get x y un get y es posible que necesites un get y un set para cada variable pero en este caso no tenemos necesidad de un set ahorita entonces no lo vamos a implementar entonces vamos a tener un get x y get y voy a copiarlo voy a implementarlo en el cpp entonces vamos a ponerlos pues tal vez aquí otra vez tenemos que poner es point point y vamos a implementarlo implementación pues es bien fácil ups what was that autocomplete kills me y return this x return this y y muchas veces en copy paste tienes que tener mucho cuidado get x es x get y es y entonces ya regresamos queremos p get x ok y queremos aquí p get y ok y vamos a regresar la distancia listo y el toString eso es donde está el otro es queremos regresar un string que es como representación de los dos puntos los dos valores del punto entonces vamos a construirlo que tiene pues paréntesis paréntesis con un coma entre cada uno pero aquí queremos realmente mostrar el x y poner aquí el y entre cada uno de ellos pero si intentamos eso no funciona no podemos sumar un string con un double entonces eso es donde entró el otro que es el string toString que es el método toString del class string que es parte de std que es standard a standard namespace entonces vamos a tener que incluir string aquí include string y voy a poner un using std dos puntos toString ok ahí está y entonces lo que quiero poner aquí es un toString del x y un toString ah toString de y y ya save debe estar feliz entonces ya está compilando entonces resumiendo haciendo un resumen tenemos los getters que ya definí implementé los getters eso era necesario para poder accesar el x y el y del otro punto p terminamos la distancia terminamos el string vamos a ya están guardados los dos y vamos a pues intentar correrlo entonces make run por si quieres por los puntos diagonal punto z y 0 0 pero pues vamos a checar que realmente funciona lo que quiero mostrar es otro point en espacio 99 y 70 make and run si está funcionando entonces vamos a hacer un segundo punto point to vamos a hacerlo fácil entre 0 0 y 5 5 ok point 2 es 5 oops point 2 point 2 y también vamos a hacer algo de distancia p1 p1 2 origin is mixing spanish and english and p2 distancia ok and that was p2 so let's do p2 ok save make run entonces distancia entre 0 0 y 5 5 es 7.07 que es 5 cuadrado más 5 cuadrado es 25 más 25 50 y raíz de raíz cuadrada de 25 es 7.07 ok entonces yo creo que ya casi estamos voy a hacer otro p2 p1 to p2 distance is y aquí vamos a llamar no a distancia de origen pero distancia que raro es tenemos distancia tenemos distancia entonces distancia entre p p2 p1 realmente no importa pero entre p1 y p2 save y pues es igual el problema es que p1 es entonces vamos a hacerlo entre 3 3 y 5 5 esos son distancia de 2 y 2 debe ser 4 más 4 es 8 raíz cuadrada de 8 perfect yo creo que estamos bien resumen tenemos la definición de point definición del class está en el punto h implementación del class pues dado los constructores los getters los setters y los otros métodos todo está en punto cpp point punto cpp nuestro programa principal tenemos que incluir el otro class que estamos usando y lo que queremos hacer en el main un detalle pero a lo mejor me van a regañar es que debe tener return 0 al final sigue compilando funcionando todo bien las reglas que debe regresar 0 luego podemos ver lo de arc crv aquí en otro video el makefile lo importante es debemos concluir los dos cpp que son las fuentes y no los h cpp nombrar nuestro ejecutable puede ser lo que quiere y usar el make entonces eso es todo voy a subir los archivos de ejemplo y todo lo demás en un video gracias